En realidad, bueno, ahora subió Mariana, yo no podía hacerme seguir estando en el hospital por una cuestión de la parte personal y el trabajo, pero fue un balance, estos cuatro años fueron muy buenos. El hospital, la verdad que mejoró muchísimo, muchísimo deliciamente, humanamente, así que bueno, estamos bastante contentos. En los momentos más difíciles, cuando cerró la clínica, que no teníamos, antes hacíamos guardia, se hacían 14 médicos guardia y quedamos con 7 médicos, algunos médicos también se fueron, el accidente que tuvimos es un accidente grande, y bueno, y los juicios laborales que hemos tenido. Nosotros hemos estado, digamos, bastante complicados con todas esas cosas económicamente, así que esas fueron las peores partes que tuvimos en estos cuatro años. Bien, y como decís vos, Gabriel, a eso se le sumó creatividad para conseguir fondos y nunca decayeron en cuanto a la atención, porque es excelente, lo reconocen y además es un punto neurálgico para la zona. Sí, no, 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 nunca decaímos, siempre se trabajó mucho, se organizaron rifas, se hizo de todo para juntar dinero y poder seguir estando como siempre. Así que bueno, tuvimos suerte, tuvimos muy buena gente, el apoyo comunal fue incondicional en todo momento, que eso es muy importante, el apoyo de la comuna fue muy importante y bueno, gracias a eso estuvimos también estando como hasta ahora. Yo creo que el Sanco no solo el Sanco necesita de todo, sino que todas las instituciones necesitan de todo. Así que bueno, yo creo que trabajando mancomunadamente esto va a mejorar, tanto el Sanco como las otras instituciones también. ¿Qué es lo que se viene? Gente, no, la gente que, Mariana, que está entrante, siempre ha trabajado muchísimo para el hospital, sigue trabajando y bueno, yo les deseo muchísima suerte a las tres personas que entraron a la institución. Y como consejo, bueno, que sigan trabajando, sigan trabajando para la institución, que esta institución se lo merece. Acá mucha gente de clase media que por ahí se va volcando a una atención pública porque no les queda otra, ¿vos notás eso? Sí, 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 eso a diario y cada vez está peor ese, ese tema cada vez está peor. La atención pública cada vez es mayor, la demanda es mayor y bueno, por eso hay que ayudar mucho al hospital para que esto se mantenga al nivel que se está manteniendo en este momento. Gracias. Gracias. Gracias.